¡Adi, estás preparada! ¡No puedo! ¡Empújala! ¿Cómo nos vemos desde allá arriba? ¡No se ven! ¡No se ven! ¡No vayas a caer de cara! ¡Ay, Dios! No, Ceci, no digas tu voz. No, Ceci, por favor. ¡No le escuches, Ceci! ¡No le escuches! ¡Adi! ¿Por qué quieres que esperes? ¡Un segundo! ¡Es mejor si no lo piensas! El piso bajo no pasa. ¡Adiline! ¡Puñeta! ¡Ey! ¡Enfocada! ¡Dale! ¡Vamos! Parece que está un poco aterrada, llavidad. Un poco bazucao. O sea, no, 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 no. O sea, he visto a gente más cómoda con su suegra que estando ahí, Adi, en la grúa, ¿eh? ¡Adi! ¡Premadera! ¡Listo! ¡Listo! ¡Un minuto! Aquí viene, vamos a ver si calcula correctamente la trayectoria, bazuca. Muy pasado el primer disparo. Son cuatro bolsas las que tiene cada uno de estos integrantes y en cada pasado tiene que lanzar una bolsa. Así es, aquí viene su segundo disparo. Tampoco queda adentro del tablero. ¡Ey! ¡Piensa en lo que te dije! Es mucho más fácil de regreso que de ida. ¡Eso! Ahí está, le pega directo al 75, bazuca. Aseguran 75 los del equipo azul. Vemos la repetición, cómo Adi le pega justo al centro. Nada mal para alguien que le tenía miedo a las alturas. Bazuca le queda una bolsa. Vamos a ver qué hace. ¡Y! 50 más 75 puntos es lo que obtiene Adi. Muy bien. 125 para el equipo azul. ¡Felicidades! Yo creo que conquistaste y superaste un gran miedo, que es ese miedo a las alturas. No le tengo miedo a las alturas. ¿Ah, no? No. Es que era más como... Sentía que no me iba a agarrar y que simplemente me iba a caer. Tienen una puntuación de 125 puntos. Siento que a lo mejor si te hubieras enfocado al principio y no tener tanto miedo, hubieras podido aprovechar los tiros que fallaste. No, creo que sí estuve enfocada. Simplemente se hizo difícil. No es nada fácil la velocidad que uno va a tirar esos sacos. Pero no fue porque estaba desenfocada. Eh... Perdone usted, ¿no era porque estaba desenfocada? Sí. Pero muy bien, Adi. 125 puntos es un buen comienzo. A las gradas, por favor. Gracias. Bueno, pues ahí está Adi, que tenía miedo a las alturas y lo hace muy bien. No, no, no. Que no tiene miedo. Ah, no. Ya no tiene miedo. Bueno, 125 buenos puntos que suma Adi a la cosecha de los azules. Que además me encanta porque también a Adrián le dice, ¿estabas desenfocada? No, yo no estaba desenfocada. Bueno, ¿te costó trabajo las primeras dos? No, no, no. No me tocó de trabajo. Ok, perfecto. Está bien. No, no, no. Pero sí estuvimos media hora diciéndole, Adri, por favor, aviéntate. No, tampoco. Ok, está bien. ¿No hiciste lo que caí? Sí. Está muy difícil. Yo sé, pero... Era para atrás, lo sé, pero es que... Era literal, tira. Creo que por ser la primera lo hice muy bien. Ya del segundo en adelante vamos a ver cómo lo hacen. Quizás sí me vieron, van a corregir algunos errores que hice, pero ya verán que cuando la suelten de ahí va a ser muy, muy difícil. Ellos no saben lo que les espera. Y ahora la que estamos viendo en pantalla es a Carolina, que está realmente calladita, la bichota de Monterrey. Pero yo creo que se está muriendo de miedo, Yavidad. No lo sé, Bazucra, la bichota de Monterrey. Es cierto que no es su elemento favorito del aire y las alturas, pero tiene un espíritu competitivo del mejor, ¿eh? Ella es mi gallo, es mi gallo. Creo que le tiemblan las patitas. Podría ser. Bueno, pues bueno, ahí está, está subiendo. ¡Vamos contigo, Adrián Dimonte! ¡Arráncalo! ¡Carolina! ¿Estás preparada? ¡Seguro! ¿Cómo te sientes allá arriba? ¡Ya quiero acabar! ¿Ya quieres acabar? ¡Ya! ¡Seguro! Aquí viene Caro, señoras y señores. Tiene que soltarse. Vamos a ver, vamos a ver, porque a don Sensual le hizo bastante emoción. Aquí viene la bichota, Bazucra.